A partir de este 16 y hasta el 20 de septiembre, Autoservicios La Quinta ofrece a la comunidad de Barranca Bermeja el 10% de descuento en todos los productos de la tienda, también en artículos seleccionados. Informamos hoy a todos nuestros clientes que a partir de hoy 16 hasta el 20 de septiembre, Autoservicios La Quinta tendrá un 10% de descuento en toda la tienda, también tendremos artículos seleccionados con descuentos adicionales. Invitamos a todos nuestros clientes para que nos visiten en Autoservicio La Quinta Torcoroma y Autoservicio La Quinta Parque. Los esperamos desde el 16 al 20 de septiembre, toda la tienda con un 10% de descuento. La invitación es para que la comunidad barranqueña participe y aproveche de esta promoción que se llevará a cabo en los puntos de La Quinta del Parque Infantil y Torcoroma.